Si estás constituida, pero para irte a la Astoria, a Astoria & Friends, se te pasa enseguida. Se te pasa enseguida. Por cierto, eres socia, ¿no, Amparo? Sí, ya, sí, sí. Jorge también se va a hacer socio, ¿verdad? Yo mandé por currículum, por Facebook. ¿Mandaste currículum también? Hombre, claro, currículum, porque si me admiten. Si ustedes, amigos de Revista de Sociedad, quieren hacerse socios del club Astoria & Friends, el club de amigos más de moda de la ciudad de Valencia, solo tienen que entrar en esta página web, que está aquí sobreimpresionada, aquí abajo, de Amparo, desde donde tú estás, a donde estoy yo. Hasta allí, mira. Perdón, es un correo electrónico y pedir información. Les darán todos los pasos a seguir para hacerse socios del club Astoria & Friends. Hay que decir que es totalmente gratuito, ¿eh? Lo es. O sea, que hay que pagar absolutamente nada. De todo, siempre tenemos mercadillos a los que asistimos, after work con magníficos cócteles, degustaciones, de todo. DJ siempre, Al Nando siempre está ahí pinchando la mejor música. Y el día 30, el aniversario, con una fiesta impresionante en la terraza.